El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles hacia personas sensibles, por lo cual se pide que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. Dos hechos lamentables ocurrieron en Morelia. Uno de ellos se vuelve a repetir, donde asesinaron a una mujer en la colonia Lomas de la Maestranza, pues se vuelve a repetir. Es la segunda mujer que es asesinada. En esta ocasión dispararon a tres personas. Dos hombres resultaron lesionados y la mujer falleció en el lugar. Esta zona se encuentra ubicada al poniente de Morelia. A raíz de este atentado, una persona del sexo femenino murió. Los masculinos fueron trasladados al nosocomio, donde pues siguen todavía en observación. Fue la mañana de ayer viernes en la calle Kutzamala. Las víctimas viajaban en un yeta con placas del estado de Michoacán, al cual se le apreciaron varias perforaciones de proyectil de arma de fuego. Los sobrevivientes es un hombre de 44 años, son dos casi de la misma edad, de 44. Son obreros. La mujer tenía 50 años de edad. El móvil de la agresión pues sigue siendo una incógnita y la situación fue alertada al 911. En el sitio se presentaron patrulleros municipales y paramédicos quienes auxiliaron a los lesionados y los llevaron a un hospital. El área fue acordonada y después llegaron especialistas de la USPEC, mismos que emprendieron las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo de la mujer a la morgue. ¿Qué situación? Algo raro está pasando en esa zona, compas, pero bueno. En la colonia Felipe Carrillo Puerto, también de Morelia, un hombre es asesinado dentro de una tienda de abarrotes. Tenía 64 años. El móvil del homicidio pues igual desconocido, así como la identidad de él o los perpetradores. Refirieron contactos policiales, ojalá y haya una cámara de seguridad dentro de la tienda. Esta se encuentra ubicada en la calle Benemérito de Yucatán, en las mediaciones del ICATMI y de la avenida Morelos Norte para la salida hacia Salamanca. Se supo que unas personas escucharon las detonaciones y encontraron a la víctima sin vida. Pidieron ayuda al 911 y fueron los que confirmaron lo que se estaban imaginando estas personas el deceso del tendero. Y al parecer era el dueño de la tienda. La USPEC llegó al lugar y el área fue acordonada. Comenzaron las averiguaciones y trasladaron el cuerpo a la morgue. ¿Qué está pasando en Morelia, compas? ¿Por qué los asesinatos siguen aumentando y se repiten en las mismas colonias? A ver, esto yo creo que lo va a transmitir el día de mañana, el día de hoy o el domingo, porque sí hay que dar un jalón de orejas a la gente. Miren, si saben que las autoridades, como les explico, las autoridades no están haciendo nada para que ya la gente hubiera pegado de gritos en el cielo, por lo menos, ¿no? Pero yo no sé cuánto tiempo tienen que soportar ustedes en la situación que se vive allá en Morelia. ¿Cuánto tiempo tienen que pasar? ¿Cuánto? Porque vivir así, pues ya aquí, por ejemplo, ya le hubiéramos puesto una zarandeada o buscar a los delincuentes, pero la cuestión es ¿por qué en Michoacán sucede algo diferente? ¿Por qué nada más son las comunidades indígenas las que se organizan y no los demás ciudadanos? ¿Cuál es ese detalle que la gente de Morelia necesita activar? Porque las autoridades, ya la hemos dicho un montón de veces, pero un montón de veces, compas, y si sabes que la autoridad no está funcionando, bueno, este caso, la policía, el ejército o la Guardia Nacional no están funcionando, es porque hay un grave problema y la gente es la que primero debería de decir, a ver, aquí hay algo raro, yo no puedo soportar, ¿por qué? Porque es mi seguridad, la seguridad de mi familia, pero ¿cuál es el miedo? Le tienen tanto miedo a unos tecatos que ni siquiera, fíjense nomás, ni siquiera el Mencho se encuentra en esa zona, ni siquiera los líderes de los Viagras, entonces, ¿qué necesitan para que ustedes se den cuenta de que todavía se puede resolver la situación? Imagínense vivir en Tamaulipas, ¿no? Ahí prácticamente están, no pueden moverse, no pueden ni decir nada porque al rato los van y los callan. La situación en Michoacán es muy diferente, pero están a nada, yo creo que unos dos o tres años ya no van a poder ni salir tranquilamente de sus casas, ¿eh? Pero bueno, ¿les gusta vivir del riesgo? Pues yo creo que solamente las personas que no sé en qué momento perdieron la capacidad de asombro, ¿no? Saludos, compas.